Si esperamos unas dos horas esta agua se convierte, es transparente y abajo va a haber un cien provocado para darnos una idea de los huelecillos desprendidos por la solitaria. Aquí tenemos ejemplares de Tenia Sodium y Tenia Faginata. Ojalá se alcance a ver la cabeza, aquí tenemos un espole de una Tenia Sodium, es más grande que la Tenia Faginata. Miren 3, 4, 5 y hasta 8 metros. Y puede alojar el hombre a uno o dos animales. Aquí se le llama solitaria porque normalmente aparece una, pero pueden aparecer dos solitarios. Aquí tenemos los segmentos que pueden ser más de mil y cada uno depositar 40.000 huelecillos. Es fácilmente, vemos, como si fuera la mitad de una camiseta de higiene. Es el espole. Tiene unos ganchos parecidos a las garras de un gato y se adhiera al intestino. Entonces la gente que consume carne cruda, más cocida, se le va a desarrollar este animal. Pero si consume alimentos o la persona no se lava las manos, se ingiere, pues va a ingerir los huelecillos y entonces estos sí se van al cerebro. Quien consume carne cruda, pues claro, que va a ingerir nada más la Tenia Sodium o Sodium. Muchas gracias, doctor. Para evitar la infestación de este parásito en la familia, se debe evitar la ingestión de carne infectada por cisticercos mediante la inspección sanitaria en el rastro y principalmente en la cocina. Y aún durante la comida, al partir de la carne y pociones pequeñas. Además de este método de prevención, es necesario dar una educación sanitaria a nuestros hijos, tanto en el exteno familiar como en la escuela. Orientándolos para que no consuman alimentos, frutas, verduras y carne en cualquier lugar y menos si el establecimiento es de dudosa seguridad sanitaria. No está pronto.